Sigues escuchando la mejor programación en Potencia Mixteca Radio Se sufre mucho, se tienen penas, pero se aprende a no confiarse de esos amores que siempre mienten que no se entregan ni te dan todo pues no te quieren Se sufre mucho, se llora mucho, pero se aprende Se sorprenden de verme sin ti, tan seguro, feliz y jovial sin tocar a tu puerta y feliz que tú regreses Insinúan que hay algo de ayer que tal vez se podría comenzar Mas lo siento yo ya te olvidé, ya no te quiero Lo siento mucho, yo ya no puedo confiar y creerte Si alguien se aleja y luego vuelve, todo lo pierde Aún es tiempo, busca otros besos, yo ya no creo Media palabra de lo que dices, ya no te quiero Se sorprenden de verme sin ti, yo que todo mi amor te lo di Y de olvido creía morir, cuando te fuiste Ya llenaron mi vida de amor, se ha cambiado por dicha el dolor Ya es muy tarde, lo siento por ti, ya te olvidé Ya es muy tarde, lo siento por ti, ya te olvidé Adiós Adiós Reis Existe